Lindo porque Dios me puso hermoso Y me sacó de aquel pozo Te bridgamos No fuimos en vigilia Hasta el otro día Aquí no se duerme Todo el mundo es una alegría No fuimos en vigilia Hasta el otro día Aquí no se duerme Todo el mundo es una alegría Ya tengo frutos en mi alma Dos en mi alma Dos en mi alma y en mi ser Y es como un río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva y en mi ser Aquí no hay bebida, aquí está la vida 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 Si no te cojo las llamadas no te ofendas Yo apague el cel, en la noche hay una fiesta Si tú quieres ven pero no hay discoteca Aquí no hay patella, aquí no hay patella Aquí no hay patella Aquí no hay patella No hay patella No fuma envidia Hasta el otro día Aquí no se duerme Todo el mundo suena alegría